No hay prisa, ¿no? Pónganse a trabajar. No lo ganes. Como nos da diversión el pelón, ¿verdad? Mira, mira este. ¿Qué le ponen los ojotes del neurótico? Esta de acá es la... Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. Interpretado por el supercomediante... ¡Chespirito! ¿Con quién me les quito? ¡No! Que la tos no detenga tu día. ¿Miel? Bic miel. El jarabe para aliviar la tos con flemas a partir de cinco minutos. Bic miel y su sabor. También en pastillas y té para la gripa. ¡Gracias! Compra tus paquetigos más fácil y rápido desde tu banca móvil. Además, puedes consultar los datos de tus cuentas y tarjetas, hacer tus gestiones, pagos y transacciones, todo en un mismo lugar. Recuerda que ahora el consumo de tu navegación va por nuestra cuenta, porque la banca móvil de BAC ya no consume datos. TIGO, la mejor señal en toda Guate. Efecto analgésico y antiinflamatorio, que en una sola pastilla alivia el dolor en dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Si tu garganta tiene dolor e inflamación, Graniodin F es la opción. Mami, ¿sientes lo que yo siento? Me siento feliz, pero a veces siento dolor en mi pancita. Nantres Comfort, su exclusiva formulación de ingredientes que pueden ayudar a reducir el cólico, el estreñimiento y pueden ayudar a prevenir infecciones gastrointestinales. Para que tu pequeña y tú se sigan sintiendo de maravilla. Pasajeros virus, favor de abordar el trapo con destino a la mesita de la sala y aterrizarán en el muñeco del bebé. Tu trapo de siempre transporta hasta 100 millones de gérmenes contagiando enfermedades. Mejor, úsala y sol toallitas que hacen que limpiar sea más fácil. Úsalas a diario. Al pasar los 50, aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Consume una tableta al día del ácido acetilsalicílico de la nueva línea QO Protect. Disminuyes el riesgo de ataque cardíaco. Incluso si tienes factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo o edad avanzada. Nueva línea QO Protect. Cuida tu corazón. ¿Ya probaste Nutella Be Ready? Cremosa Nutella con trigo inflado dentro de una crujiente y deliciosa galleta que podrás disfrutar donde quieras. Nutella Be Ready, listo para disfrutar. Es difícil mantener tu vida en equilibrio y el estrés o los nervios pueden causar tu inflamación. Episodios de estreñimiento y diarrea, dolor abdominal, gases y otros síntomas de colitis. Combátelos con el nuevo Dual Iver, su fórmula dual con bromuro de pinaverio y dimeticona. Se vende sin receta. Alivia los síntomas de la colitis desde la primera toma. Dual Iver, te libera de los síntomas de la colitis. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Esto es un corte desinformativo de Distrito Comedia. Bienvenidos al único noticiero que calla. Lo que otros no se atreven a decir. A tres años de la pandemia se supo por qué la gente compraba tanto papel de baño. Y es que por cada persona que estornudaba, otras 50 se zurraban de miedo. Geólogos de la Universidad de Ecatepec dieron a conocer que la montaña más educada es el volcán. ¿Es el volcán educado? Sí, porque primero echa cenizas, pero luego lava. Este fue un corte desinformativo. Ahora está usted bien desinformado. Sígase divirtiéndose con la programación de Distrito Comedia. No te pierdas, 40 y 20. Necesito que me enseñen a bailar, no sean así, por favor. Te voy a enseñar unos bien básicos, pero ponte chido. No, 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 manchepas, que le estás dando un ataque epiléptico. Qué dito, Francisco, se te va a zafar la cadera. 40 y 20, en Distrito Comedia, del humor, el número uno. Para aliviar el dolor de cabeza te recomiendo Temprafen, cápsulas líquidas de ibuprofeno, que tu cuerpo absorbe dos veces más rápido y con un efecto de larga duración. Nuevo Temprafen para adultos. Tigo, la mejor señal en toda Guate. Capsiflú Total es el potente antigripal que alivia rápido los horribles síntomas de la gripe y tos. Gripe y tos, alivio total con Capsiflú Total. Mami, ¿sientes lo que yo siento? Me siento feliz, pero a veces siento dolor en mi pancita. Nan 3 Comfort, su exclusiva formulación de ingredientes que pueden ayudar a reducir el cólico, el estreñimiento y pueden ayudar a prevenir infecciones gastrointestinales. Para que tu pequeña y tú se sigan sintiendo de maravilla. No dejes que la acidez, agruras e indigestión te roben el momento y te hagan sentir pesado. Las burbujas de sal de uvaspicot te levantan para seguir disfrutando. Sal de uvaspicot, el antiácido número uno de México. Esto es un corte desinformativo de Distrito Comedia. Bienvenidos al único noticiero que calla. Lo que otros no se atreven a decir. El expresidente Donald Trump anunció que si vuelve a ganar las elecciones, hará que el muro fronterizo se eleve 30 metros. Mientras tanto, en Tijuana y Nogales y Ciudad Juárez, se disparan las ventas de escaleras de 31 metros. Así es. Esto fue un corte desinformativo. Ahora está usted bien desinformado. Sigan divirtiéndose con la programación de Distrito Comedia. No te pierdas, nosotros los guapos. La neta, a mí sí me hace ilusión ir a los Estados Unidos de Norteamérica para conocer personalmente al señor Donald. ¿Al Donald Trump? Ni al alpato Donald, ir a Walt Disney. Ya llegamos. Brad Fitz, Leonardo del Carpias, agarra el cero. Que ya está aquí el pitón y albertano. Nosotros los guapos en Distrito Comedia. Del humor, el número uno. Hola, mi amor. Buenas noches. ¿Vamos a salir a algún lugar? No. En Distrito Comedia nos ponemos guapos con el humor. Por eso somos el número uno de la televisión de Paga en México. Distrito Comedia es tu canal. Ahí tienes que está un clip que sale corriendo así. Está todo con muchísima ansiedad así corriendo. Y de pronto llega y dice, no, no, no. Y se empieza a hacer a tocar, tocar, tocar. Y dice, ¿y los papeles? Ay, el clink. Se le olvidaron sus papeles. Esto es un corte desinformativo de Distrito Comedia. Bienvenidos al único noticiero que calla. Lo que otros no se atreven a decir. La señorita Mariana González fue detenida por adulterio. Ella alega en su defensa que varias personas le dijeron que debería conseguirse un esposo. Y Mariana se consiguió al esposo de su mejor amiga. Un niño albino se perdió en el bosque de Chapultepec y no aparecía. Hasta que su papá sacó una pistola y disparó dos veces al aire. Y de inmediato el niño llegó. Esto confirma la teoría de que al pan pan y albino vino. Esto fue un corte desinformativo. Ahora está usted bien desinformado. Síganse divirtiéndose con la programación de Distrito Comedia. No te pierdas una familia de 10. Yo quiero un marido que me consienta y que me haga sentir orgullosa de él. Gracias. Pero no se puede todo en esta vida. Así que me conformo contigo. ¿Qué? Una familia de 10. En Distrito Comedia. Del humor. El número uno. Esto es un corte desinformativo de Distrito Comedia. Bienvenidos al único noticiero que calla. Lo que otros no se atreven a decir. A tres años de la pandemia se supo por qué la gente compraba tanto papel de baño. Y es que por cada persona que estornudaba, otras 50 se zurraban de miedo. Geólogos de la Universidad de Ecatepec dieron a conocer que la montaña más educada es el volcán. ¿Es el volcán educado? Sí, porque primero echa cenizas, pero luego lava. Esto fue un corte desinformativo. Ahora está usted, bien desinformado. Sígase divirtiéndose con la programación de Distrito Comedia. No te pierdas, 40 y 20. Necesito que me enseñen a bailar, no sean así, por favor. Te voy a enseñar unos bien básicos, pero ponte chido. No, 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 no manche. Le estás dando un ataque epiléptico. Qué dito, Francisco, se te va a zafar la cadera. 40 y 20. En Distrito Comedia. Del humor, el número uno. No, 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 no.